Shalom, bendiciones para todos y para todas. Nuevamente doy gracias al Eterno que me permite llegar a ustedes a través de este medio y compartir una reflexión de esta parasha semanal que tiene por nombre Baek Hanan, que traduce literalmente como Irrogué. Y esto se debe al hecho de que Moisés está relatando lo vivido frente al Eterno cuando le hizo la rogativa y la súplica para que lo dejara entrar a la tierra prometida. Y he querido traer esta reflexión que he titulado Por culpa del alma. Para ello vamos a leer en Deuteronomio capítulo 3 versículo 23 al 26 dice la Torah. Y rogué Adonai en aquel tiempo y de allí la expresión Baek Hanan y rogué diciendo Adonai Elohim tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Por qué? ¿Qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo te ruego y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Adonai se había enojado contra mí a causa de vosotros. Por lo cual no me escuchó y me dijo Adonai basta no me hables más de este asunto. Lo primero que vemos aquí es la forma como Moisés le está pidiendo al Eterno. De hecho esta expresión Hanan implica una actitud de humildad. Es como estar postrado, inclinado para rogar. Es como suplicar, como implorar para que el pedido sea concedido. O sea lo que está haciendo Moisés no es cualquier cosa. Es más los comentaristas nos dicen que Moisés le suplicó al Eterno 515 veces para que lo dejara entrar a la tierra prometida. Sin embargo, vemos que la Torah nos dice que el Eterno le dijo que ya bastaba, que era suficiente y que no le concedería a su petición. ¿Quién nos enseña esto? Que cuando el Eterno dictamina o establece un juicio, el único que puede advertirlo es Él. Nuestras oraciones en forma de mandato no tienen el poder para hacerlo. Solo su voluntad es la que impera y por su amor y misericordia, si él quiere revertirlo, solo queda en su potestad. Por eso Moisés le rogó, le imploró, no le ordenó ni le mandó. Y aún así no fue suficiente. Quiere decir que lo que el Eterno había dictaminado, luego de que Moisés golpeara la roca en lugar de hablarle, era algo muy serio, era algo verdadero. Ahora, yo me pregunto, ¿quién iba a pensar que por golpear la roca, este gran hombre que había hecho un gran trabajo, quedaría fuera de la tierra prometida? Y mi respuesta es la siguiente. A veces, lo aparentemente insignificante termina resultando lo determinante en avanzar o entrar, o bien quedarnos fuera. Ahora, ¿cuál es el trasfondo de esta falta tan grave que le costó la entrada a este gran hombre? Y cuando nosotros evaluamos, vemos que fue su desobediencia y con ello la forma de reaccionar sus emociones frente a una palabra que él había sido recibida, que le había sido dada. Él solo tenía que hablarle a la roca, sin embargo, le pegó a la roca en vez de hablarle. Y aparte de ello, dicen los rabinos, que le pegó dos veces. ¿Y a qué se debe esto? A su enojo. El mismo enojo que hizo que también menospreciara al pueblo. Estas actitudes de incredulidad, de no creer en la orden celestial, en querer hacer las cosas a su forma, en pensar que lo podemos hacer con nuestras fuerzas y con dureza dejarnos llevar por el momento de ira, son reacciones del alma. Y si usted evalúa bien, las actitudes del alma fue lo que dejó a Moisés fuera de la tierra prometida. De hecho, podremos notar por qué en esta para allá hay tanta insistencia de parte de Moisés a que cuidemos y guardemos nuestra alma. En Deuteronomio 4.9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Si leemos Deuteronomio 4.15 dice, guardad pues mucho vuestras almas. Y si leemos Deuteronomio 6.6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Quiere decir que un alma no procesada es un alma con un gran peligro inminente, porque el alma, o dentro del alma, están los sentimientos, están las emociones. Y cuando la Torá o las instrucciones santas no están por encima de ella, entonces nos acarrea consecuencias nefastas, como le pasó a Moisés. Esa alma que usted tiene y que yo tengo es que nos infla, haciéndonos pensar que somos autosuficiente y nos envía pensamientos a la mente, que así como lo estamos pensando también es válido. El alma es la que nos dice que no necesitamos tanta espiritualidad para seguir adelante, que nos conformemos con lo logrado hasta ahora. Y cuando queremos superarnos, porque nos proponemos metas espirituales, entonces el alma es la que está diciendo siempre que estamos cansados, que lo dejamos para después, que todavía hay tiempo. Por eso, guardar el alma es silenciar su voz, es dominar sus instintos, es controlar su afectividad, es sujetarla con la espiritualidad, es convertirla con la Torá y procesarla con el espíritu de santidad. Y esto no es fácil, este es un trabajo constante, porque es ella, el alma, la que debe ser dominada con nuestra espiritualidad, y no que ella domine nuestra vida, y mucho menos nuestro ruach, nuestro espíritu de santidad. Por eso dice la Torá que hay que guardarla con diligencia. Esto se debe a que el esfuerzo y la actuación debe ser con proctitud, atacando lo que hay que atacar, sin dejarlo para después. Así que este camino es un esfuerzo constante todos los días. Y que evitemos realmente caer en decisiones o reacciones que por culpa de nuestra alma, nos afecten nuestra espiritualidad. a tal punto de caer en consecuencias y tener que rogarle al Señor que nos saque de allí cuando nosotros fuimos los que entramos. Este episodio de Moisés nos enseña algo que no hace falta muchas acciones para quedar fuera solo una y la aparentemente insignificante pero esa es la decisiva una como la de Adán y Eva que lo expulsó del huerto una como la de Moisés que lo dejó fuera de la tierra prometida. Así que Baek Hanan nos enseña a cuidarnos de un alma que necesita ser procesada y convertida. a estar atento de cada evento que se presenta para no sucumbir en acciones, en reacciones nefastas que nos puedan costar la vida y peor aún el reino. Cuidemos nuestra alma porque por culpa del alma fue que Moisés no entró. cuide su alma no sea que su alma lo deje fuera del reino esfuércese cada día para superarse y lograr la meta. Así que espero que esta reflexión sea para ustedes mucha bendición que el Eterno les colme de bienes y favores y que el Shalom del Eterno siempre esté en medio de sus vidas. Así que Shabbat Shalom Bendiciones para todos y para todas. y nos vemos. Y nos vemos. Y nos vemos. Y nos vemos. Y nos vemos.